¡Oh! ¡Que puedo volar! ¡Que puedo volar! ¡Hala! ¡Hala! Dirían los españoles ¡Pues qué onda gente! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hoy tenemos algo muy muy especial Y es que por fin, por fin, por fin Tenemos una remasterización O más bien dicho un remake Para decirlo con la palabra correcta Un remake del Sonic de Sega Master System Porque sí, efectivamente Hace mucho tiempo salió En el Sega Master System un Sonic muy bueno Tanto el 1 como el 2 Y en esta ocasión, ¿qué creen? Lo tenemos remakeado Para la consola PlayStation Vita Como se pueden estar dando cuenta Tanto el 1 como el 2 En esta ocasión yo voy a estar probando el 2 Que ya de hecho ya lo tengo por aquí Y bueno, vamos a ver qué tal se comporta Qué tal funciona, cómo va de rendimiento gráficamente Cómo se ve Ya saben todas las cosas que a mí me encanta Estar analizando en los videojuegos También decirte, ¿quieres descargarlo? ¿quieres tenerlo? Ya sabes que aquí abajo en el comentario fijado Como siempre van a tener el enlace Para que vayan directamente a esta página Y los descarguen Ojito al dato, no necesitan datos No necesitan nada Es de las instalaciones más sencillas Que ya les había hablado con anterioridad Simplemente bajar la VPK e instalarla Así de sencillo O si no te quieres complicar la vida Para eso tenemos el Homebrew Browser Que es muy bueno O también tenemos el New Homebrew Browser O el Better Homebrew Browser Que ya saben que así se le llamó últimamente Las dos mejores aplicaciones para PlayStation Vita Ambas funcionan perfecto, ¿eh? Esta dura un poquito más en cargar Esta tiene los archivos un poquito más perdidos Y batallas más para buscarlos Cada una tiene sus pros Cada una tiene sus contras Dependerá de tu audacia Para escoger una aplicación Pues tu decisión, ¿no? Entonces, pues bueno Vamos a probar este Como les digo, yo descargué la versión Bueno, el 2 En pocas palabras Para probar Para ver qué tal funciona Si a ustedes les gusta más el 1 Pues están bienvenidos a descargarlo Ya será su decisión Pero bueno, vamos a probar esto A ver qué tal funciona Sega Master System Muy buena consola No la llegué a probar Pero escucho que hablan muy bien de ella Este intro también es remakeado Podríamos decir Del Sonic 2 De Sega Master System Seguramente si lo llegaste a jugar Pues ahí Ahí te lo vas a recordar La descripción de este VPK De este título Es, bueno En primer lugar Gracias a los autores Que es Mi M-Dash O M-Dash Y Creative Araya Entonces, muchísimas gracias Creadores Ya saben que todos los créditos Me gusta siempre darlos Aunque a veces se me olvida Pero bueno Ahí están los créditos Después En la descripción tenemos Sonic 2 SMS Que es Sega Master System Remake Es un fan game Que representa un rediseño De la versión de Master System Del videojuego Sacado en Sega En 1993 Este juego ya tiene sus añitos Vamos a darle ahí Play Classic Game Challenge Options Y la versión 2.0 Punto C Esa es la versión actual Entonces, bueno Vamos a darle un Classic Game Dice Esto es un port Uno oficial O sea No oficial Basado en la versión 2.0 Del juego Para PC Entonces, pues sí Esto lo trajeron Desde el juego de PC Aquí tenemos una serie De personajes Que podemos estar seleccionando En este caso Yo voy a agarrar Este Para ver que tal Funciona Yo jugaba Sonic Pero en Playstation 1 Mucha diferencia Mucha, mucha diferencia Créanmelo Pero bueno Aquí lo tenemos Si se fijan Yo veo errores gráficos Los pocos que he visto Es en el fondo Como que se cortan Las montañas No sé si lo alcanzan a ver Este es el único Realmente En jugabilidad Quiero mostrar los cuadros Por segundo Yo aquí ya le hice Overclock Pero si ustedes no le hacen Overclock Fíjense cómo está funcionando A 24 cuadros por segundo Aunque no se alcance a ver mucho Pero son 24 cuadros por segundo Entonces yo sí Les recomiendo Masivamente Que eleven A lo máximo Que su Playstation Vita les permita Que ya saben Que esto no es perjudicial En absoluto Tal vez la batería Se les acabe más rápido Pero eso es lo de menos Y ahí voy a poner Que ya estamos jugándolo A 30 cuadros por segundo Fíjense Funcionan muy bien Las canastitas Todo este tipo de cosas No sé si tengan que presionar Algún botón Para ir más rápido Lo dudo Seguramente me salgo Exactamente Ahí está Pero bueno Vamos a seguir avanzando Este Estos como mapas Nunca los había probado yo Les voy a ser completamente sincero Aquí puedo dirigirme a este No sé si haya forma Como de atacar a sus enemigos Directamente Como aquí Que hay dos caminos ¿Qué se hace? ¿Qué harían ustedes? Yo me iría por la parte de arriba Ay es que no sé No sé No sé Bueno me voy por la parte de arriba Simplemente para continuar Aunque puede ser que por la parte de abajo Es que saben que por la parte de abajo Puede haber cosas chidas Y tenemos tiempo ahí No me había dado cuenta de eso Bueno es como el tiempo transcurrido Aquí tenemos más Ojo Ojo Seguimos Seguimos Eh que me estoy cayendo Me estoy cayendo Y aquí que Ah ok Que eso es fuego Eso es fuego Ok Es que no Es que soy tonto Justo me aviento Donde Tengo una precisión Una precisión De 10 Para poder hacer esto Pero bueno Ahora nos vamos por arriba Chinmarine Vamos a ver que tal está funcionando esto Los sprites se ven viejos La verdad Yo les soy sincero Les soy sincero Si se notan algo viejos Recuerden que Sonics Tenemos muy buenos Para el PSP Entonces ¿Y como aquí qué? Esto es como una perdición ¿No? Como decir ¿Sabes qué vato? Estás muerto Tienes que regresarte Ah que puedo cambiar de personajes Si o qué Aquí es Start Resume Aquí en Select Estoy probando todos los botones A ver si hay forma de cambiar los personajes Ah pues de hecho se están cambiando Ah pues de hecho se están cambiando ahí Oh que puedo volar Que puedo volar Ala Ala dirían los españoles Pero ahí lo tenemos Pasamos el nivel Pasamos el nivel Fíjense Esto le da un plus muy bueno al videojuego Que puedas cambiar de entre personajes Con el botón círculo Por si se lo están preguntando Cambias entre personajes Con el botón círculo Y de esta forma Pues tienes un control más del nivel Sin estar batallando tanto Aunque no No sé que haga de especial Los otros personajes Ay a ver si aquí no me muero eh No 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 Si 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 Oh miren Bueno de todos modos puedo estar volando Aquí me voy a cambiar de personaje Y aquí los cuadros por segundo Bajaron macizo eh A 20 cuadros por segundo A 20 cuadros por segundo Aquí seguramente ha de haber muchas Mucha carga de texturas O yo que sé Pero bueno a ver si ahorita se compone Ahí ya se está componiendo un poquito más Eh 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 Ahí lo tenemos Sigue estando lento Sigue estando lento en esta zona Esta zona como que si se lo jode Y ya le tengo activado el overclock Bato y como aquí que Ah pues si Pues si pues si Pues si el volador El volador se me olvida Se me olvida que tengo al volador Seguimos avanzando Aquí ocupamos otra vez al volador Es que todo tiene sentido Se supone que tenemos un personaje que vuela Y otro personaje que es simplemente Eh Como para ataque No me imagino No sé si ahí no Nos esté atacando El enemigo Lo dudo No 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 Ahí simplemente nos pasamos el nivel Fíjense que está utilizando Solamente el segundo núcleo Y la GPU al 100 Esto estaría bien que lo corrigieran Que buscaran la forma De que utilizase los núcleos De forma más Eh Equilibrada Esto lo más seguro Es que lo veamos próximamente Me imagino en actualizaciones Ya saben que siempre andan sacando Actualizacioncitas Para las aplicaciones Entonces por ello no me preocupa tanto Pero vean Los usos de los procesadores Están al mínimo Vamos a avanzar 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 Corre 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 No voy a acercarme No Todo bien ¿Y aquí qué? Oye me salvó el enemigo Alá Que ya estamos en el boss A ver A ver Ya no entendí nada A ver Entonces Aquí el enemigo Me agarra Y luego Se supone que lo tengo que derrotar ¿No? Pero ¿Cómo lo derroto Con una vida? ¿Eso es posible? ¿Eso es factible? A ver Tenemos que esquivar Las pelotas ¿No? Ahí está Se tiene que joder Ay no 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 Otra vez Se tiene que joder Eso ¿No? Me imagino Vamos a seguir Esperando Y esquivando eso Ahí está Lo jodemos Bien 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 Bueno se está jodiendo El de allá abajo Pero tendré que hacer algo yo Lo voy a intentar No puedo hacer Nada ahí No puedo hacerle nada A pesar de que está así como de Bueno game over Es interesante Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me interesó En cuanto hice el cambio De los personajes Del que volaba Dije Ah caray Esto puede llegar a valer la pena Macizo y conciso Así que pues bueno gente Yo aquí dejo el video Ya para que veas Y lo descargas Y lo disfrutes Que últimamente han estado saliendo Una cantidad de cosas Significativas Vamos a decir En la consola Playstation Vita Así que Aprovechen Descárguenlo Y disfrútelo Sin más no más Sin más ni más Perdón Nos estamos viendo Hasta una próxima ocasión Cuídense mucho Un besote Un abrazo Link saca abajo En la descripción O en el título En el comentario fijado Cuídense mucho Un besote Un abrazo Adiós